Cuando amanece y sale el sol hay alegría Cuando en la playa oyes el mar hay armonía Eres cálida como el sol amaneciendo Eres libre como el mar y como el viento Yo te quiero, es que yo te adoro Eres la que ilumina mi despertar Me emplenas de armonía con tu cantar Eres mi sintonía con solo estar Tú eres mi alegría Ver a las flores de tu jardín es sintonía La noche oscura con luna llena es alegría Eres dulce como la flor en primavera Eres la estrella que me ilumina Yo te quiero, es que yo te adoro Eres la que ilumina mi despertar Me emplenas de armonía con tu cantar Eres mi sintonía con solo estar Tú eres mi alegría Cuando amanece y sale el sol hay alegría Cuando en la playa oyes el mar hay armonía Eres cálida como el sol amaneciendo Eres libre como el mar y como el viento Ver a las flores de tu jardín es sintonía La noche oscura con luna llena es alegría Eres dulce como la flor en primavera Eres la estrella que me ilumina Yo te quiero, es que yo te adoro Eres la que ilumina mi despertar Me emplenas de armonía con tu cantar Eres mi sintonía con solo estar Tú eres mi alegría Eres quien me ilumina con solo estar Eres mi alegría Tú 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 eres mi alegría